Que no ves, este momento no volverá Lo real, es difícil de encontrar Y cada aliento que tomamos se va a perder ¿Cuántos más podemos tener? Oh, y para hacerlo vale la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es tu ley ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es tu ley Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna Antes de perseguir el sol Ya mañana es tu ley Ya mañana es tu ley Yo soy tu frío en el verano Y tu calor en el invierno Aprovecha el tiempo que eso nunca vuelve Por eso el momento es hoy Y sé que mañana puede ser muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Y sé que mañana puede ser muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Uh, yeah Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yeah, yeah, yeah Y para hacerlo vale la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es tu ley ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es tu ley Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna Antes de perseguir el sol Ya mañana es tu ley Ya mañana es tu ley Mañana, 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 yeah Mañana, 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 yeah Y para hacerlo vale la pena Nati y Susana Llega exagera Si la noche ya estaba buena Envíen Records Arroba Nati y Susana Music ¡Susana Music!